Ahí corre el lituano, entrega para Marinkovic. Marinkovic de base, ¿eh? Sí, sí, ya ha ejercido, ¿no? Howard, Howard, encuentra un camino al aro, deja para Inok, Inok a tabla, canasta, asistencia, Marcus Howard. Para que atraiga la defensa. ¿Qué motivos tiene para atraerla? Para Marinkovic. Espera el bloqueo de Steven Inok. Aguanta Marinkovic, se va a jugar el triple desde Belgrado. ¡Vaya triple! ¡De Bani a Marinkovic! Por Jordan Davis. Y este es el triple de larga distancia, ¿eh? Recibe Bani a Marinkovic. Con él, Ryan Luther. La pide Dani 10 al poste sobre McFadden. Viene Marinkovic, tira una finta, se levanta. Es de 3. ¡Qué canasta de Bani a Marinkovic! ¡Está un fire, Marinkovic! Sale por fuera del Serbio y mete la mano McFadden. A punto de cometer falta el bloqueo de Steven Inok. Aguanta Marinkovic. De 3. ¡Desde ahí, Marinkovic! ¡Otra más! ¡Otra más, Bani a Marinkovic! Todos los mortales. Bueno, y este es el canastón de Marinkovic castigando a McFadden. Llevaba un triple su segundo triple en partido. Se ha cortado la coleta, pero al revés que Sansón. No le ha afectado en absoluto. Y Marinkovic saca la falta personal. Sí, queda un mundo. Y da la sensación que todos los balones acaban en Marinkovic. Está siendo el... Cinco puntos ya para atrás. Gómez con el Luzer. Busca línea de pase. La encuentra sobre Kieruk. Kierukz de 3. ¡Triple de Arthur Kierukz! ACB que la Liga Andesa tiene a la venta para el sitio donde estar. El supertorneo. La Copa del Rey. Y si no, la podrán ver como siempre aquí en Movistar. ¡Conserra la media vuelta y con la zunda para adentro! No quiero que se pierda. Digo, trotamundos anotador. Sí. McFadden. McFadden de 3. No, no la estaba esperando. Jordan Sacco le cayó a la espalda. Recupera a Kiedraitis. Kiedraitis. Para la llegada de Costello. Para abajo. Que han tenido tiros que no han tomado. Y que eso no es lo que se necesita para intentar asaltar a un conjunto del talento de Cazú Baskonia. Tenemos que ser valientes.